Este año junto a Pastelar te enseñamos a hacer tu propia aldea comestible. Quedate acá en este video que te mostramos el detrás de la escena de cómo lo armamos en Alparamis de Olivos. Podés hacer vos también tu propia aldea comestible utilizando nuestros lápiz pastelar, los drops, todo lo que tenemos listo para que vos también lo hagas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.